Música Bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en el gran torneo Head Soccer Bueno chicos que vamos a hacer el dia de hoy Vamos a agarrar y nos toca el siguiente partido de la jornada Jornada 2 Que nos toca el partido de vuelta que es contra Anthony Entonces vamos a esperar Vamos a enviarle la solicitud Y ahorita volvemos Y bueno chicos pues ya aceptó la solicitud de Anthony Pero bueno, antes que nada quería decirles que estamos con Grillo Estamos en llamada con Grillo La verdad no me esperaba grabar con Anthony tan fácilmente Estaba hablando con Grillo Saluda Bueno chicos el primer partido que vamos a jugar va a ser de prueba Entonces se va a hacer cortado yo creo Lo voy a hacer en cámara rápida Es la de menos pero bueno Tiene 19 victorias y 4 perdidos Yo tengo 12 victorias y 3 perdidos Ok, esto es de prueba chicos Entonces no importa este resultado la verdad mucho El que importa es el siguiente Porque es el que se va a subir obviamente Y el que me va a dar puntos O el que no me va a dar a mi Depende de la suerte que tengamos Ok, de primeras ya metimos un gol Aunque fue Marcelo el que se lo metió Ok, usa su ataque Vamos a usar el nuestro Ahí está, brincamos, brincamos de nuevo Y usamos nuestro ataque aéreo Y veamos que tan bueno es Y le metemos otro gol Vamos 2-0 Bueno, vamos bien Ahí está Lo ponemos, lo ponemos de nuevo Y de nuevo usamos el ataque Pero a él fácilmente se le recarga el ataque Le metemos gol Y usa su power ya adentro Entonces ya de nada le sirve Anotamos otro gol 4-0 chicos 4-0 Me estoy emocionando como si fuera el verdadero partido Cuando sé que ni siquiera es Vamos a esperar Ahí está Se lo hacemos con contra ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahorita me va a ganar el verdadero Vas a ver Conociéndolo 1, 2 Ahí está Se lo paramos No me ha metido ningún gol Y vamos 5-0 chicos Vamos 5-0 eh Traigo mi porrista grilla Para que me ayude Ahí está Vamos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no sé dónde estaba chicos La verdad ahí está de nuevo Vamos a darle Y veamos Gol, gol, gol Gol, 7-1 chicos 7-1 Y la verdad Ya sé cómo está jugando Anthony La verdad no me preocupa tanto Ya vamos 7-2 Vamos ganando por diferencia de 5 goles Pero como se los vuelvo a decir Este resultado no es el que importa El que importa es el siguiente Vale, 8-2 chicos 8-2 Vamos con 7 segundos Vamos de nuevo La bazooka Y él aunque use su ataque Dudo mucho que se meta Ahí está chicos Muy bien chicos Ahora sí vamos a jugar El partido verdadero ¿Vale? Vamos a darle Y esperemos Ganar chicos ¿Quién crees que gane? ¿Antoni o yo? Brillo Va, va, va Dios Qué emoción le da No me inventes Como lo hace el cruz azul ¿No? Vamos Vale, vale, vale Lo que tiene de ventaja Uf Ya vamos 1-0 Por favor A favor de él Vamos a esperar que lo use Lo ataque Ahí está Vamos a esperar Ahí está Vamos a usar el nuestro Él ya recargó el suyo Pero nosotros ya tenemos de nuevo El nuestro ¿Vale? No importa Se va a ir a la defensa Como ya metió gol Se va a ir a la defensa Es lógico Pero vamos, vamos 1-1 1-1 chicos Vamos 1-1 ¿Vale? Vamos a usar de nuevo Nos hace el ataque Espero ganarle Vamos, vamos, vamos 2-1 2-1 chicos 2-1 2-1 2-1 2-1 Ahí está Otro gol Anthony se está dejando de mover Esperamos a ver qué onda A lo mejor Estaba esperando que llegara el bolón Ahí está Nos anota un gol 3-2 chicos 3-2 Pero Anthony ya nos está moviendo Grillo ¿Qué sugieres en estos casos? Ya no se mueve Él lo sacó del Lo sacó del juego ¿Qué procede? Gané, ¿no? Ya gané Ya gané Ganamos Estaba de nuevo Y pues bueno Ganamos pero No tan bien ganado chicos Entonces ahorita Volvemos No, también en este ¿Qué onda? O no ha seleccionado su personaje O no sé qué onda Pero O lo sacó de aquí No, no creo No creo No creo No creo Vamos a explorar tantito No me voy a sudar fallos De nuevo Como con el PSG Porque no quiero editar Una hora el video No otra vez Me invita Ya lo había invitado Otra vez Anthony el Pro Esta parte Esta parte Se lo voy a cortar Muy bien chicos Pues ahora sí Ya vamos con el Nuevo partido Y Pues a ver Si ya No lo saca del partido Ahora no me digas ¿No? Ok, ya está cargando Solamente espero No perderlo Porque neta Si pierdo este Me va a dar un coraje Que lo haya sacado En el siguiente Cuando íbamos ganando Chicos Ecuador contra Bolivia Y Anthony es de Ecuador Entonces Es como Raro Ajá También ¿No? Que feo que te gane Este propio país No, no, no No, no No Bien, bien, bien Ahí está Bien, bien, bien Defendimos muy bien El balón me había traspasado Pero ¿Cómo te digo? O sea Él Usó su power Ya hasta el final Y obviamente No le dio bien Pero bueno Vamos 1-0 Vamos 1-0 chicos Ya estoy un poco angustiado Estoy un poco angustiado Ay, casi igual Ok O sea su power Ok No sé por qué Se está laggeando Ok Paré el balón Y se anotó Ok Vamos de nuevo Ok Él usa su power Para defender Y veamos Gol Gol chicos Gol Él usa su power adentro Ok 2-1 2-1 2-1 No me digas que ahora te saca Porque si ahorita me dices que te sacó La verdad me empieza a enojar 3-1 3-1 3-1 chicos Ok Sigue todavía el partido Vamos 3-1 Vamos 3-1 Por favor dime que no No, pero No entiendo por qué paro el ataque Y aún así se mete gol O sea No sigo sin entender Ahí está 3-4 3-4 No Digo 3-4 Vamos 4-2 4-2 4-2 Otra vez ataque Vamos Vamos otra vez Otra vez Otra vez Lo paramos Lo paramos Bien, bien, bien 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vamos Gol 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 y No me digas No me lo hago No me lo creo No me lo creo Güey Tenemos Lo sacó En lo último En lo último Faltan 4 segundos Faltan 4 segundos Faltan 4 segundos No me hagas Creo que lo sacó Ya no se mueve No No Bueno chicos Pues bueno Por aquí vamos a terminar el video Ganamos el partido La verdad que Antes no me dijo que sí Le estaba cargando Y bueno Por uno Por otra cosa Pues Se va a hacer válido Ese partido Porque ya faltaban 10 segundos Creo que el marcador No estaba Que digamos Tan Reñido Entre comillas No creo que en 10 segundos Podría Él Remontarme 3 goles No sé Estaría muy difícil La verdad Obviamente hablé con él Y me dijo que no había ningún problema Pero bueno chicos Si quieren ver El partido de vuelta Te voy a dejar En la descripción Se sube El día martes ¿Vale? Esto se va a estar subiendo El día sábado El día martes Van a tener En el canal de Anthony El partido ¿Vale? Te dejo también la descripción Los demás canales De los demás participantes Mis redes sociales Y bueno chicos Nos vemos A la próxima Conmigo Bye bye